Hola, hola, yo soy Nadia y sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy tendrá la reseña de este producto, que es un gel limpiador facial 2 en 1 de la marca Pons y es de la línea Fruity Hydra Fresh, que no tiene mucho que salió al mercado, así es que, pues bueno, si quieren saber un poquito más acerca de este producto, si me sacó granitos, a qué huele, para qué tipo de piel es, bueno, pues todo esto aquí en este video. Comienzo platicándoles acerca del empaque, que para nada se parece a los limpiadores anteriores de Pons. Este, por ejemplo, es el de carbón, la botella de entrada es distinta. Esto, de verdad, el plástico está bastante, bastante resistente, la botellita es naranja, de hecho, el producto también tiene un ligero toque de color, ahí como lo pueden ver, pues se ve un poquito naranjocito y, pues bueno, viene con su dispensador. En la etiqueta, que justamente me llamó también mucho la atención porque la etiqueta es mate y esto hace que se vea como, no sé, como hasta cierto punto elegante. En la etiqueta viene la marca, obviamente, viene este recuadrito blanco donde te menciona la colección o la línea a la que pertenece, lo que es, qué contiene, a qué te va a ayudar. También viene la ilustración de las naranjitas, dice cuánto contiene. Por la parte de atrás vienen los ingredientes, código de barras, modo de uso, para qué es buena la naranja, digamos, para la piel, precauciones. También dice que es un producto sin parabenos añadidos y sin alcohol añadido. Y algo que también, digamos, es rescatable de esto es que las botellas están realizadas con plástico reciclado. Entonces, pues bueno, así es como se ve el empaque de este gel limpiador facial. La variedad de productos que sacó la marca en cuanto a estos gels limpiadores faciales son tres porque, digamos, que dentro de esta colección hay tres líneas distintas. Sandía, naranja y aloe vera. En este caso yo tenía pensado comprar como una línea entera ya fuera de sandía, de aloe vera todo o de naranja todo, sin embargo ya no encontré. Entonces, por eso dividí esta reseña y primero subí el gel hidratante de sandía. Hoy están viendo el gel limpiador de naranja. Y la próxima reseña será acerca de la mascarilla y esa la compré de aloe vera. Momento de platicar acerca del producto que contiene 200 mililitros. Se me hace una buena cantidad porque siento que rinde bastante bien. A comparación de los limpiadores anteriores, estos contienen 220 mililitros, digo, un poquito más. Pero sí, sí puedo decirles que rinde bastante bien. O sea, no es como que debas aplicar mucho producto para poder hacer espuma. Es algo que me gusta porque hace espuma muy rápido. Y pues bueno, el aroma de este producto en específico, fíjense que sí no me gustó del todo. Porque en cuanto mi mamá lo olió, dijo huele a fauloso de naranja. Si no han olido ese limpiador multiusos, huélalo y comparen ese aroma con este. De verdad van a decir, sí, sí huele igual. De hecho, vi una reseña donde la chica dice justamente que huele como a jabón de trastes. Les digo, tampoco es como un aroma tan fuerte o desagradable para nada. Sino que, por ejemplo, yo sí que ya utilicé en algún momento ese limpiador multiusos. Pues sí como que asocio el aroma a ese limpiador. Y sí, es un limpiador pero para el rostro. Entonces el aroma, o sea, no es hostigoso, no es desagradable. Sí huele a naranja, es simplemente como una pequeña observación. Este limpiador tiene dos funciones. Las cuales son limpiar e hidratar la piel. De hecho, aquí nos menciona que este gel contiene extracto de naranja de origen natural que remueve suavemente las impurezas y los agentes contaminantes para una piel limpia y suave. También nos menciona que la naranja es conocida por tener compuestos que son buenos para la piel como agua, vitaminas, antioxidantes, aceites esenciales y AHAs o AHAs. No sé, no sé cómo se pronuncie. Que ahorita estoy investigando y son como algunos ácidos. En este caso, pues como el producto es de naranja, digamos que a lo mejor lo que más contiene es ácido cítrico. Algo que me llama la atención de este producto es que en ningún momento te menciona si es para todo tipo de piel o no. Antes de continuar con la reseña, les menciono que estuve investigando justamente esto de los AHAs AHAs que son distintos tipos, digamos, de ácidos. Entonces, este producto contiene, digamos que en su mayor parte, quiero pensar que ácido cítrico porque justamente es la naranja lo que predomina en el producto. Entonces, este producto en específico yo no lo recomendaría o no les diría que es ideal para pieles sensibles, para pieles secas, para pieles con rosácea, para pieles a lo mejor con un acné muy extremo. O sea, si tienen a lo mejor algunos brotecitos puede ser ideal. Pieles grasas, pieles mixtas, incluso podría decir que piel normal podría ser una buena opción. Pero para pieles sensibles o pieles secas, ni pensarlo porque van a sentir a lo mejor un poco más de resequedad independientemente que el producto ayude a hidratar. Otra cosa que quiero mencionarles es que yo no había girado el dispensador, no lo había levantado porque la verdad es que varias personas me comentaron con este limpiador de carbón que habían batallado mucho para poder destaparlo. Entonces, en este caso, este sí tiene como una flechita para donde le debes dar vuelta y me parece que como con dos vueltas ya levanta el aplicador, el dispensador. No está complicado, pero bueno, lo quería dejar nada más como para decirles que pues con este sí no se batalla para levantar el dispensador. ¿Cómo fue la aplicación? Ok, aquí en las instrucciones nos menciona que debemos humedecer la cara con agua fría o tibia, colocar un poco de producto en las manos y frotar hasta formar espuma. Algo que les quiero mencionar es que sí, en efecto, con muy poquito producto, si nos mojamos un poco las manos podemos hacer una gran cantidad de espuma. O sea, no necesitan aplicarse como tanto producto para que haga su efecto en la piel. Entonces, después dice que debes frotar el producto en las manos hasta formar la espuma y lo debes aplicar sobre la cara con un ligero masaje circular. Ojo, todo esto por supuesto con la cara completamente limpia, libre de cualquier producto. Y dice que después debes enjuagar con agua fría o tibia y debes secar. Y también nos menciona que justamente para mejores resultados debes repetir la rutina por la mañana y por la noche. En este punto de mi experiencia siento que no me voy a extender tanto porque ya les platiqué obviamente un poquito acerca del producto. Pero bueno, no siento que sea un limpiador agresivo o tan agresivo. Pueden utilizar las manos, solamente pueden utilizar a lo mejor algún limpiador de estos eléctricos o también algún cepillito para la piel. Y la verdad es que sí sientes que retira como toda la suciedad que se va acumulando durante el día. Es un producto que es muy fácil de removerse de la piel, no tienes que batallar tanto para quitar toda la espuma de la cara. Y también les puedo decir que, híjole, se siente bastante fresco y no saben la piel como queda. Llevo una semana, poco más de una semana utilizando estos productos y la verdad la piel la siento muchísimo, muchísimo más lisita, más suavecita. Se ve linda, de hecho también no siento como que tenga tantos brotecitos. Algo importante también es que ninguno de los dos productos me ha sacado granitos, barritos, nada de eso. Entonces, en general, es un buen producto. Puedo decirles que a lo mejor para pieles grasas, para pieles mixtas, puede que para pieles normales. No lo recomiendo tanto para pieles sensibles y para pieles secas porque quizá les irrite un poco por el ácido cítrico de la naranja. El costo del producto. Bueno, creo que esto en todas las reseñas se los digo, pero yo lo compré en bodega Ahorrera y creo que va a depender del costo completamente de la tienda donde lo compren. Porque, por ejemplo, yo que soy de aquí de México, les puedo decir que hay productos que en Soriana están mucho más caros o en Chedragui o en Chedragui más baratos y en la bodega más caros. Esto yo los compré en la bodega Ahorrera, me salió en $94. Creo que es un precio bastante considerable, digo, calidad-precio, creo que vale completamente la pena. Aunque si les menciono una vez más, van a decir, ay, siempre dicen lo mismo. Pero cuando los productos salen a la venta, o sea, una vez que salen al mercado, obviamente están un poquito más elevados en precio. Entonces, a mí me salió en $94. Díganme ustedes en los comentarios cuánto les ha salido hasta el momento. Yo creo que si se esperan como un mes más o menos, ya encuentran un poquito más baratos los productos. Pero la verdad, creo que vale completamente la pena. ¿Lo recomiendo? Bueno, al final creo que esto ya es decisión de ustedes. Y bueno, pues, hasta aquí la reseña de este producto, de este gel limpiador facial 2 en 1 de Pons. Y que la verdad me dejó sorprendida. Sí, sí me gustó. ¿Lo volvería a comprar? Creo que sí. La verdad, me gusta mucho este de carbón. Lo uso sobre todo como para el diario. Ahorita lo puse en pausa para poder utilizar este. Pero este para diario, híjole, está buenísimo. Día y noche lo he utilizado y la verdad, sí siento un cambio en mi piel. La siento mucho más suave y la verdad, sí me gustó bastante. Si les gustó este video a ustedes, no olviden regalarme muchos deditos arriba. Cuéntenme en los comentarios si ya probaron alguno de los productos de esta nueva línea de Pons. Y pues, ¿qué les han parecido? Síganme en mis redes sociales, suscríbanse al canal, activen esa campanita de notificaciones. Y yo los veo con el siguiente video. Cuídense mucho. Bye. Bye.